Despierta amor Despierta de ese sueño que es hora de luchar A ese llamar patriótico arde tu corazón El pueblo será simpático, el ruido del cañón Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán Vámonos, Borinquenio, vámonos ya Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad La libertad, la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Bienvenidos a Canal Cultura. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a la Voz Nacional de Puerto Rico, Dani Rivera. El espacio de este canal de Cultura Bulga se queda pequeñito para hablar sobre este gran cantante puertorriqueño de respeto por todos los ideales de todos los partidos políticos de Puerto Rico y religiones y de todo el mundo a este gran cantante puertorriqueño. Nacido un 27 de febrero de 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial, en ese año nació Dani Rivera, muy conocido por la canción Tu Pueblo es mi Pueblo. El Instituto Latino de la Música también le otorgó un premio. Tiene una gran cantidad de discos de plata y de oro en su trayectoria y llegó a cantar en el Kanye Hall de Nueva York muchos conciertos que lo llevaron a la fama internacional. Recordamos de este gran cantante puertorriqueño, mi viejo, que daría yo, Madrigal, tú vives en mi pensamiento, amar o morir, tu pueblo es mi pueblo. La verdad que Dani Rivera es uno de los puertorriqueños más famosos de la canción. Vamos a escuchar de la biografía de este gran puertorriqueño dada por la Fundación Nacional para la Cultura Popular y nos dice lo siguiente sobre la historia de este gran cantante puertorriqueño. Nació un 27 de febrero de 1945 en Santurce, Puerto Rico. La música ha sido un modo de vida para Dani Rivera desde que comenzó cantando en su humilde barrio natal de Santurce, Puerto Rico. Los bares de su vecindario fueron la primera tarima para su talento. Después vinieron los años de formación en el coro de la iglesia evangélica. Ambas experiencias quedarían grabadas para siempre en la personalidad de Dani Rivera, quien a través de su larga ruta de éxitos, nunca ha olvidado su sencilla procedencia. Y ya, en la cúspide de la fama, ha dado de su tiempo y su don musical para beneficio de causas caritativas. Dani vio cumplida su vocación por el canto al recibir su primera oferta para cantar en un hotel de San Juan con popular orquesta de César Concepción. Escogido en el Festival de Popularidad como cantante revelación de 1968, los contratos de radio y televisión no se hicieron esperar. Sus inicios en el mundo del disco se dieron con la grabación Amor, Amor, con el grupo de Ken Kut. Un año más tarde, firmó contrato con la casa discográfica Velvet, con quienes logró comenzar a trascender con fuerza en el pentagrama popular. En 1969, ocupó primeros lugares en las listas con sus versiones de los temas Porque yo te amo y fuiste mía un verano. A esto sucedieron otros aciertos como fueron Manolo, mi viejo, Joey la Rosa, iba cayendo una lágrima. En 1971, tomó la radio por asalto con el tema Jesucristo y un año más tarde, su conquista fue total con el lanzamiento de álbum Mi Hijo, el cual incluye éxitos como Tu Pueblo es mi Pueblo, Amada Amante y Tantos Deseos de Ella. En su posterior etapa de grabaciones con Velvet, Dani editó en el mercado nacional temas clásicos como Ódiame, Todos están sordos, Vecino dame la mano, La distancia y Quedaría yo, su álbum doble, Dani Rivera en concierto, grabado durante sus actuaciones en el Teatro Cinema 4 de Guaynabo. Fue una de las producciones pioneras en su clase durante la década del 70. Posteriormente grabó para el sello Graffiti, uno de sus mayores éxitos en el mercado internacional, el álbum Muy Amigos, junto a Ed Corne, dirigidos por Don Acosta. El tema para decir adiós, original de Roberto Figueroa, se convirtió en el tema más difundido de la producción. Y una producción posterior, Alborada, realizada con el grupo del mismo nombre, le dio al Pentagrama Nacional una de las clásicas de neofolclor de los 70. Concluida su etapa de grabaciones con el sello disquero, Dani prosiguió grabaciones con TH, de Venezuela, produciendo el clásico Serenata, que incluye su versión del tema Madrigal, Estando Contigo, original de Don Felo. A mediados de la década del 80, Dani incorporó su propia casa productora DNA, grabando clásicos como Así Canta Cheito González, volumen 1 y 2, e Inolvidable Tito. Fue igualmente una de las figuras claves del Pentagrama Popular que contribuyó en adecentar el cancionero navideño con producciones como Pido Paz, Controversia, Los Niños Jesús del Mundo, Mi Canción es Paz y Ofrenda. En el mundo discográfico, Dani Rivera ha obtenido hasta la fecha 3 discos de oro, 4 de plata, 3 nominaciones para el codicionado premio Grammy en contables placas y premios a través de América Latina. En España, donde vivió 3 años, grabó 4 álbumes bajo la tutela de Rafael Ferro, director musical de Julio Iglesias. Don Costa le sirvió de mentor para grabar en Los Ángeles. Ha trabajado con Jim Page. Reconocido músico norteamericano, vinculado con artistas contemporáneos de renombre tales como Winnie Houston y Lionel Rich. Realizó su álbum Dani en los estudios de Lionel Rich Chair de Kenny Rogers, colaborando con David Foster y otros integrantes del Toto. Dani ha lucido a sus dotes artísticos e incontables presentaciones personales en centros de entretenimiento y cultura tales como el Caribe Hilton, Madison Square Garden, Tropicana, Atlantic City. También ha compartido el escenario con grandes luminarias como Julio Iglesias y Plácido Domingo. Durante la década de 1990, el popular intérprete sobresalió en el mercado discográfico con producciones musicales como Canto a la Humanidad, Tiempo al Tiempo y Daniel, este un íntimo dedicado a la memoria del inolvidable anacobero Daniel Santos. Dani es el único cantante puertorriqueño que ha logrado actuar en tres temporadas distintas en el prestigioso Canny Hall de Nueva York. Al marcar su tercera temporada, allá en febrero de 1999, el intérprete grabó un disco que lo ubicó en primer lugar de ventas en su natal, Puerto Rico. Al cerrar el año, su grabación fue escogida por la Fundación Nacional para la Cultura Popular como la producción discográfica más sobresaliente de 1999. En la Navidad de ese año, el cantante recapituló en una producción parte de su extenso repertorio navideño, regalo de amor y paz, despuntó como un nuevo acierto en la temporada contando con temas como Casitas de la Montaña, Jardineros de Cariños y El Cardenalito. Artista de innegables récords de solidaridad, Tania ha participado en innumerables proyectos discográficos alternos. Con Nidia Caro, grabó Perdón en las Noches de Nidia. En réplica de Esguiro y Canta, unió su voz a la del cantautor Rafi Escudero. Con Chucho, cantó a dúo, está la puerta abierta en el compacto Ayer, Hoy, Siempre. En 2003 lanzó una producción con el topo, así como participó en la aclamación producción Ocho Puertas. Y en 2004 interpretó en Bien de Nuestro Planeta, en la grabación homenaje a Luis Miranda, El Pico de Oro. En el interín de su producción, Enamorado de la Paz, se ubicó como una de las más sobresalientes de 2002, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Un aplauso para Dani Rivera, un aplauso mío que queda corto, debería ser cada uno de los puertorriqueños el que aplauda a esta superestrella de la canción puertorriqueña, mi respeto, aunque no lo conozco personalmente, mi respeto para con él. En la pintura, aquí está cuando estaba adolescente, aquí un pocuito más joven, más o menos, y aquí ya, en los años de experiencia, Dani Rivera. Vamos a escuchar alguna canción de Dani Rivera para ponernos y recordarlo como es él, aunque hay canciones increíbles, es innumerable las canciones que Dani Rivera ha interpretado y que deberían ser prácticamente muchas de ellas himnos. Así que, vamos a escucharle en una de ellas. Escuchemos a Dani Rivera en Amar o Morir. ¿Qué sería del árbol que nace, si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiéramos, ¿qué sería del barco sin vela, qué sería de mí sin amor? No, 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 no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, no existe otro modo. 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 Amar o morir, no existe todo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. ¿Qué daría yo por tener de ti una caricia? ¿Qué daría yo si tu rostro me entregara una sonrisa? ¿Qué daría yo si tus labios se juntaran con los niños? Olvidar que el invierno es frío y vivir Lo que hemos perdido ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta? Y escribirte versos con lindas flores de la floresta ¿Qué daría yo si tus lindos ojos me miraran? ¿Qué daría yo si tus tiernos labios me llamaran? ¿Qué daría yo por ser parte de tu vida? Y recorrer las calles mirar a la gente llenos de alegría ¿Qué daría yo si tus labios se juntaran con los niños? ¿Qué daría yo por tener el alma de un poeta? Y escribirte versos con lindas flores de la floresta ¿Qué daría yo si tus labios se juntaran con los niños? en la canción tú vives en mi pensamiento escuchemos esa hermosa canción tú vives en mi pensamiento te invento de noche y de día y aguardo a que llegue el momento consumado el encuentro y no estés pago en día tú rimas con todos mis versos transitas por mis melodías tú surges en todos mis sueños abarcas mis sentimientos no me voy a resignar sin vacilación cuando te encuentre mi amor elevaré una plegaria dándole gracias al Señor no me voy a resignar sin vacilación cuando te encuentre mi amor Y a perseverar, no me voy a resignar, a no tenerme nada más. Y sin vacilación, cuando te encuentre mi amor, me levanto una pregalla dándole gracias a mi feado. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Por tu amor. Nos referimos a Madrigal. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo. Arruinando esta vida que tengo y la puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello. Al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Y en mi pecho sol. Y en mi pecho un acento tu voz al canon. Y en mi pecho un acento tu voz de la lluvia y que llevo. Y en mi pecho un acento tu voz de mi pecho. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Un aplauso para Dani Rivera. Es muy corto para describir esa canción tan profunda. Y vamos a la canción con la cual vamos a cerrar las canciones de Dani Rivera. Y nos referimos a Tu Pueblo es mi pueblo. Tu Pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja, tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu Pueblo es mi cuerpo, barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga. Con unas mentiras y monedas baratas, sembrando pobrezas, bandetas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre, tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y estar separados aquí entre las calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja, tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que baile Castro, autor de esta pintura, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Esperamos algún día presentarlo en un museo. Todas estas pinturas que vamos subiendo una diariamente. Si te gustó la pintura dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.